El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo Despierte señor Freeman, despierte y mire a su alrededor Y de hecho aquí tenemos unos cuantos enemigos que cargarnos ahora mismo Así que vamos a aprovechar Y no sé si con esto tiene pinta de explotar Vale, no me cargo a ninguno ¡Qué bien! A ver, ahí hay otra Vamos a intentar... Es que lo que no quiero es hacerme daño yo Bueno, no me he hecho daño y creo que los he matado, ¿no? Que están en llamas, hijos de puta Lo que me faltaba ya encima, que se pusiesen en llamas Bueno, se supone que al poco se chamuscan y mueren O igual, ¿no? O igual no, ¿sabes? Vale, si es esa chamusca ¿Qué hace? ¿Se ha intentado tirar el pilar o qué? ¡Joder! Vale, perfecto Bueno Una de mis partes favoritas, ya os dije en el anterior episodio Que lo de Rebel Home siempre me ha gustado mucho Aunque alguno de vosotros decía que os daba miedo cuando jugasteis el juego de pequeño y demás Que era la parte que no os hacía tanta gracia A mí me encanta, no sé por qué Pero a mí me gusta De hecho, hace poco leí un comentario en uno de los vídeos De Half Life 1 En el que decía un chico o una chica o lo que fuese No he podido seguir jugando a partir de que aparecen los cangrejos Cangrejos se refiere a los headcrafts Que es casi el comienzo de Half Life 1 Y digo, madre mía, pues si no ha podido el pobre muchacho Jugar más allá de eso Que es el comienzo No quieres probar entonces el Half Life 2 Que esta parte se queda un poquito de miedo Bueno, un poquito de miedo Si eres pequeño o joven o No has jugado muchos juegos de miedo Pues sí que puede ser así Esto no me acuerdo que hacía Atribalco, vale Creo que se puede volver a reutilizar Ya nos había avisado el amigo Con la tontería de disparar He perdido ya la oportunidad de disparar a los otros Pues claro que sí Nos había avisado el cura De que él había puesto trampas por ahí Así que A partir de ahora hay que estar un poco atentos Para usar las trampas que haya puesto Y así ahorramos un poco de balas y demás Por ejemplo, vosotros Aquí Amigos Aquí Ven para aquí Ven, ven, ven Ahí, ahí, ahí Muy bien, muy bien Muy bien Perfecto ¿Eso fue o nada? Vale No sé por qué ¿Dónde estáis yendo? ¿Dónde estáis yendo? Pregunto A ver Tú Y tú Aquí Hay que darles un toque Para que se den cuenta dónde estás ¿O qué? No lo entiendo Madre mía Más rápido No podéis tener un poquito Venga las piernas Venga Venga Y muy bien chicos Ala, ahora a morir Venga Ala Perfecto Bueno, otra lambda No sé si detrás de eso hay algo Si es por aquí Y por aquí no hay nada Pues qué bien Veamos Esto es una puerta No, esto no es una puerta Digo, igual se podía abrir Pero no No me acuerdo Ahora mismo ¿Qué había que hacer exactamente por aquí? Había que subirse un coche Me quiere sonar Vale, sí ¿Veis que por ahí se puede seguir avanzando? Pues simplemente Coño Le he dado al que no era Vaya por Dios No me he enganchado bien No, mierda Me quiere sonar que era lo de subirse a un coche Igual me estoy equivocando Sí Creo yo Que sí que era lo de subirse a un coche Por ahí no sé si realmente se puede ir o no Creo que sí Aunque nunca he ido Sinceramente Uepale Perfecto A ver Vamos entonces a hacer un pequeño salto Nos vamos a meter un ostión De los buenos Yo lo veo venir Lo presiento Vamos, mira, ¿no? Nos hemos metido ostión Uy, qué mal rollo da esto Joder Cuánta oscuridad Menos mal que no hay nada Aparte de Munición Bueno, munición Energía y vida Suministros Mirad, suministros Perfecto Puedo subirme también a este coche, ¿no? Sí ¡Arriba! Ahora la duda Bueno Hay que ir por allá Como ya podéis ver Hay que La zona por la que tenemos que continuar Es esa de allá Pero la duda es ¿Podría subirme yo Ahí? ¿Vamos a guardar la partida? Siento curiosidad No Esta Voy a cargar porque No, no, no Guardar, no Ah, sí, cargar, vale Ok Hemos justo De repente me habla Este hombre estaba ahí hace un momento Y no lo he visto Estaba ahí Y no me he dado cuenta Pues no No te he visto antes, ¿eh? Lo siento, cura No te había visto Bueno En fin Hola Hola, Grigori Ya veo que has conocido Mis ferigreses Qué gracioso Qué gracioso Estás un poco chalado, ¿no? En fin Aquí, pues Avancemos Algunos me habíais dicho Que los headcrabs Que yo decía Venenosos No son los que nos hemos encontrado ahora Sino que esos saldrán más adelante Es que sé que hay varios Hay varios tipos de headcrabs Estos son un poco Me han muerto Así que he muerto Bueno, 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 bueno Bueno ¿Ya estamos todos contentos? Joder Debería de usar más la Pistola de gravedad Hola Uy Que igual Casi me das, ¿eh? Digo Hola ¿Me puedes darle? Pregunto Ahí estamos muy bien Te ha costado un poquito, ¿eh? Este está vivo ahí A sillazos No ha pasado nada Mis balas no deben preocuparte nunca Bueno Es lo que tú dices ahora, ¿no? Da mal rollito el tío este Pero es buena gente Hola Ah, toma por culo Pero Lo de que la pistola afectaba a los headcrabs No sé si solamente cuando está muy cerca O que ya habéis visto que sí Que le hemos podido hacer daño A ver Ahora que está un poquito más cerca Vale Solamente cuando está muy muy cerca, parece No me acordaba de que realmente les podía afectar Pero bueno Porque ese de allá No le No me deja Ay, agáchate Eso es Vale A ver, así Ya, pero estos no huepa Huepa Aquí dentro Aquí dentro no pueden entrar ¿Ah, sí? ¿Recuerdas su rostro? Pero no se lo ves realmente Porque tiene un headcrabs en la cabeza No No le puedes ver el rostro En fin Los has cargado ya a todos Y es que paso a gastar balas realmente Si los puede matar el otro El A mi ogrigo Y hostia Que susto me ha metido eso Joder Tu puta vida Coño Tomar por culo Bichos de mierda A tomar por culo No, no me Me ha metido un susto tremendo ¿Eso es tan llamas? Uy, Dios mío Uy, Dios mío Uy, Dios mío Cuantos headcrabs, ¿no? Joder, la virgen Bueno Había uno por ahí más Pero no sé si se ha llegado a morir Parece que sí Por ahí igual hay que entrar Puede ser Es posible que haya que entrar por ahí De cualquier modo Vamos a bajar de una forma un poco más segura Aunque esto está lleno de De zombies Zombies Que de hecho aquí los llaman zombies Pero en ningún momento Se dice que sean zombies De hecho son parásitos Que se apoderan del control de tu cuerpo Eso sería un zombie, ¿no? Un zombie es un no muerto Estos están muertos Y el headcrab actúa como un parásito Más adelante ya los llaman zombies Y ahora creo que no se hace Esa referencia, ese sustantivo No se utiliza ese nombre Pero más adelante creo que sí Que los llaman zombies en algún momento Y es como A ver cómo ha cambiado la historia ¿No? Porque en Caleb 1 En ningún momento se dijo Que fuesen zombies Y de repente Oye Tú ¿Qué? Ah Y aquí de repente Se les llama zombies Así como con mucha ligereza ¿No? Vale Aquí ya podrían haberme puesto Una lambda Para que fuese No sé Eso Un poco rebuscado eso ¿No? Debería contar Pero bueno Sigamos Por ahí hay que ir Parece que sí Pues por aquí Aquí no tiene pinta De que se pueda seguir Ni mucho menos Oh mira, mira Esta escalera No había visto la escalera Vale Vamos a ver que había por aquí Antes de nada Uy Mira Más vida Mientras no haya energía Lo único que necesito ahora Es un poquito de energía Porque con 15 Sinceramente No vamos a ningún lado Si tuviésemos un poquito Más de energía Ya sería genial Pero bueno Un cuidado por aquí Hola amigo ¿Qué tal ahí dentro? ¿Cómo te va dentro? Bueno Ya veis que el padre Grigori Como coño queréis llamarlo Está un poco Es un poco fanático ¿No? Un poco Demasiado creyente quizás No sé En fin Por ahí se puede seguir O algo así Por ahí dentro Vale ¿Sabes? Digo Pensaba que nos iba a abrir Pero sí que se ha abierto ¿Sí? Hola ¿Os vais a levantar alguno? ¿No? ¿No? Nada de nada Me encantan estas cosas Por cierto Uno de vosotros Había puesto en los comentarios Algo que yo no sabía Y que me parece bastante interesante Que no sé hasta qué punto es verdad Porque tampoco había leído yo Mucho sobre ese tema Me gusta Halleth Pero sinceramente No había llegado a escuchar Lo que dijo este chico Uy guau La Virgen A ver Esta la quiero de vuelta La cuchilla Gracias A ver Vamos a intentar Que se junten ahí Los Bueno Vale ya Que un chico Bueno un chico Un usuario Suscriptor Había dicho Que Originalmente Half-Life 2 Iba a estar inventado En una ciudad Llena de zombies Y bueno Pues eso En plan Ravenholm Pero todo el juego ¿Y tú dónde vas? Pregunto ¿Dónde vas? Bueno Estilo Ravenholm Pero absolutamente Todo el juego Yo no había oído hablar De eso O sea no sabía nada De todo eso Pero si es así Pues Oye Hubiese molado bastante Yo sí que había oído hablar Que el episodio número 3 Iba a estar El que se canceló Que el Half-Life 2 episodio 3 Se canceló Iba a estar ambientando Un Ravenholm Y de hecho Había unas imágenes Bueno Parte ambientada Un Ravenholm Igual no todo Por supuesto Pero sí Había parte por ahí Bueno He dado la vuelta Porque por aquí Había un camino No recuerdo Que hay por ahí exactamente Y me apetece investigarlo Aparte de Un head Un head Un head Me he pegado De cabrón Es decir Me has pegado No sé Me olvida Yo tú mueres Bueno Es un poquito de Una lambda Mira eso es lo que había Perfecto Ahora me doy un poco de rabia Porque Realmente Con las que nos hemos saltado Con las que me salté Al principio del juego Si no fuese por esas Igual incluso podría haber llegado A sacarme El logro Que es de los poquitos logros Que me he quedado por sacar De Half-Life 2 La gran mayoría Los tengo sacados Los de Bueno Se ve porque no aparecen Tanto siquiera O sea Si no me los hubiese sacado En su día Aparecerían Por ejemplo El de coger las cuchillas Y cargarte A los Zombies Usamos la palabra zombie No es lo mejor Pero bueno Vale Vamos a hacer esto aquí Energía No me das energía Yo quiero energía ¿Por qué no me dais energía? Lo único que me estáis dando Es vida y vida y vida Vale Y ahí ya veis Ahí veis algo nuevo Todo es que más mal rollo da Hola Vamos a esperar A que pase por aquí Hoy va la virgen Ahí estamos Coño Que no se ha muerto Joder hostia Bueno Este nuevo tipo De headcrab También posee Los cuerpos De los humanos muertos Y en este caso Los corrompe aún más O lo que sea Y se convierten En unos más rápidos Más fuertes Aguantan más Me parece a mí Que aguantan más No recuerdo ahora mismo He ido por ahí Aguantan mucho más Esos zombies Son más peligrosos No abundan tanto Sí que es cierto Que no No los veremos tanto Por ahí Bueno Ah que estáis por aquí Vosotros Vale Perfecto Lavadoras Qué bien Voy a usar una lavadora Contra esos No puedo coger las lavadoras ¿Por qué? No puedo coger las lavadoras En su día creo que Le hace una lavadora Y todo Vas a morir Con cajas de cartón Te voy a matar Con cartón Pues no tiene pinta Que le afecte mucho El cartón Pues con un bote de pintura Muere Mira Otra cosa que también Me habéis dicho Que si le lanzan Los botes de pintura Los pintas No sé si le hace mucho daño Esto Ah mira Si que le hace daño Sí Le hace daño Curiosidad Yo tampoco sabía Que los podéis pintar Hola ¿Cómo va eso? Bien Bueno Uy Uy ¿Viste el abrazo? No me digas Que se está actualizando algo Por favor Bueno Se ha puesto a 30 FPS A 30 FPS Perdón ahora Antes de seguir avanzando Por la parte de arriba De ese edificio Vamos a ver si había algo más Aquí Mira un cadáver Un cadáver Trasondante Virgen Santa Yo soy también un poco estúpido ¿No? Porque Teniendo Esto aquí Pues estas cosas Para poder lanzar Se ha prendido fuego así mismo Porque si Dice Venga Me inmolo ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por ahí no hay nada Por ahí tampoco No No Y por aquí tampoco Vale Pues entonces sigamos A ver si puedo Llevar ahora Y mantener un poco más Conmigo La puñetera ¿Cómo se llama esto? ¿Qué nombre tiene esto? Cuchilla La cuchilla Ay mi ojo Un momento Perdón Ay Me picaba el ojo Bueno Sigamos Por arriba Aparte Sufrir del edificio A ver ¿Qué era lo que había por aquí? Antes hemos visto El primer zombie Potenciado Digamos Eso Hola Me has tirado la cuchilla También Cuidado Hombre Cuidado No No hagas eso Ay dios mío Pesaos sois Por favor Hemos visto El primer zombie Potenciado Y veremos más De eso No Uy No Que no haya prisa Si os cortas Por la parte Más o menos Superior De su cuerpo Obviamente Que les hace más daño Y pues Menos probabilidades De que luego Te salte el headcrap Que viene con él Un poco más Un poco de vida Perfecto Pues sigamos Para arriba Uy Uy Ah vale Que es el amigo Grigori Este Disparando por ahí ¿Me he cargado los dos? Joder Sigamos Sigue cargando Por ahí Unos pequeños zombies Hola Vaya Esto sí que es un infierno Hombre de buen corazón Aquí tengo una pistola Mejor para ti La necesitarás La escopeta Una pistola Bien No te separes de ella Una pistola Mi consejo es que Apuntes a la cabeza Shh Si la acercan No hay descanso en Ravenholm Sigue y nos encontraremos En la iglesia Bueno Esos ruiditos que vimos por ahí Es cuando trepan los Ya estás a salvo A ver Fuera Y tu buena Buena Pues la escopeta Por fin Una de mis armas favoritas Nos la ha dado este hombre Además dice Una pistola mejor Bueno Traducción ahí De las buenas Se supone que la versión original Diría weapon O lo que sea O sea Un arma mejor Y en la española Pues han dicho Venga Pistola ¿Por qué no? Pues una pistola Y es una escopeta realmente Pero bueno En fin El ruidito este Uy Me está llorando el ojo Izquierdo Claro Me estaba rascando el ojo Pues ahora se me pone a llorar Ay Me emociona Rabel Home Me emociona Rabel Home Bueno Que el ruidito que habéis oído Cuando me han trepado Cuando me han trepado Por las cañerías Pues Es simplemente para avisarnos De que están llegando The air coming Bueno Vamos por aquí Bueno En principio puedo dejar esto aquí Pues que me vaya A hacer demasiada falta ¡Hombre! ¿Qué tal amigo? ¿Cómo te va? Bien Vale Me alegro de que estés ahí Ahí bien Agustico A la fresca Mira por ahí Por ahí viene ya No lo he matado Ni de lejos lo iba a matar ¡Mierda! ¡Mierda! Vale Perfecto Tengo que usar Tengo que usar El disparo secundario Que son dos balas realmente De la escopeta Pero con cuidado Ahora sí Te apuntará a la cabeza Porque si no Es perderlo realmente Tener un puño de balas La escopeta Desde mi punto de vista Es de lo que mejor va Contra estos bichos Porque con eso De que se acercan Tienen Un poquito Bastante de vida No viene mal Pero claro La munición De la escopeta Tampoco es que Abunde En este juego Sigamos Y hay que andarse Con un poquito De cuidado ¿Suben más enemigos? Hola Vale La pena es que se ha puesto Otro en medio Pero bueno No pasa nada Cerro la puerta Para que no nos molesten De cualquier modo Si Es que ahora que lo pienso Digo Da igual Si No van a desaparecer Los enemigos Porque cierran la puerta Obviamente no van a entrar Pero cuando baje yo abajo Me van a seguir Vamos para abajo Es de Chihuacca Versión Débil Hola Estoy aquí No sé si te has dado cuenta Zombie Me ha ignorado Completamente Pues nada Así pasaron las horas Nosotros aquí En un ascensor Hola También ese es Otro zombie Uepa Uy va Ese es otro zombie Muy poderoso Ese sí que aguanta bastante Está compuesto Hola virgen Vale Estos eran los Los venenosos Cierto Vale Veis que está compuesto Por un montón de Pequeños Headcrafts Pues simplemente es eso Hay que cargarse No va a haber muchos De hecho De este Aún hay menos Que de los Rápidos Lo que pasa Que hacen mucho daño Y aguantan muchísimo No sé si he tenido que dispararle Tres veces El disparo doble De la escopeta Me parece que ha sido Tres veces No sé Mucho En fin hay que ir por ahí Pero Sí Investigamos Pero no hay mucho más Que investigar Así que Sigamos Estoy torpe Estoy torpe Estoy torpe Vale Uy va No hay enemigos Para ahí Bueno Tú Querías protagonismo Hijo de perra Escopeta O sea munición De la escopeta Perfecto Y cargando Bueno Creo que estamos a tope 26 cartuchos Pone ahí A la derecha Que hemos cogido Yo creo que Estamos a tope De la munición De la escopeta Lo cual No nos va a venir Nada mal Hola No me lances No me lances Mierdas No me lances Mierdas No me lances Barriles Uy cuantas cosas Se mueven por ahí Que sospechoso Es eso Me atacaban ahora O no me atacaban ahora Creo que no Sinceramente O si Hombre Vale Es importante Cargarse rápido Al tío Porque No deja de soltar Bueno Al final se acaban Obviamente Tiene un límite Coño Pero no No está más Cargárselo cuanto antes Por lo molesto que resulta Uy Pequeño bug aquí De los ricos ricos Bueno No sé si lo estáis oyendo El vecino se ha puesto La música a tope Nada El vecino se ha puesto La música a tope Si oís algo Creo que no No lo llegaréis a oír Uy Se ha soltado Me cago en la puta Bueno Pues nada Pues mira tú Que bien Me da igual Que se suelte Madre mía Va de puta madre Esa cuchilla Hola ¿He oído por aquí Alien? Si ahí está En fin Vamos a echar un vistazo Que esta parte me acuerdo Que es bastante amplia Por lo que seguro Que encontraremos Algo de energía Por algún lado Munición O algo así Uy Que no puedo avanzar Coño Seguro que por aquí Encontraremos Ah por aquí he venido yo Pero Ah mierda Es que como Ha salido un Zombie de ahí Digo no sé muy bien Por qué no Sale ahí uno Uy Va a estar muerto ¿Cuánto llevamos? 22 minutos Bien No era el episodio muy largo Unos 30 minutos Un poquito menos igual No lo sé Ya veremos Que con la nueva configuración Yo os dije que los vídeos me salen Pesadísimos Esto fuera ¿Cómo se rompe? ¿Se elevaba o algo? No sé Hacía algo con eso Ah Desde el otro lado Vale Dejarnos esto ¿Puedo cargarme? ¿Puedo cortar por la mitad? Uepa ¿Cómo te va hombre? ¿Puedo cortar por la mitad a este? No Siempre te le Lo empujo Pero no Uepa Coño ¿Cómo vas tú? Está vivo el bicho ese Y esto amigos Es lo que pasa Cuando juegas con una cuchilla De dos metros de largo En fin No pasa nada Menos mal que el autoguardado es Venébolo conmigo Y En fin Con cuidado Ya hemos visto que Jugar con esta cuchilla Tiene Sus problemillas también Vale Perfecto Aunque Joder Quien no desea coger esta cuchilla Y ponerse a rebanar Zombies por la mitad ¿Eh? ¿Eh? Por ahí también Y Perfecto Me encanta Me encanta Lo de Coger los zombies Y partirlos por ahí No sé muy bien para qué Hemos dado esta vuelta Pero bueno Da igual La hemos dado Es lo importante Ahora Perfecto Es que los zombies No sé si no dejaban de salir Me quiere sonar igual Creo que no Creo que Que sí que dejaban de salir Igual me equivoco Pero bueno Así Voy a revisar un poco todo Necesito energía Necesito energía Hay que subir por una plataforma De ahí Me parece Me costó La primera vez que lo jugué El juego Me costó bastante Encontrar el El lugar Por el que continuar De esta zona Me quiere mencionar Oigo por ahí más zombies Así que con cuidadito Como no les lancé Una cesta de estas No sé con qué Los voy a matar Por aquí no hay nada Coño Mira Si creo que no dejan de De salir De un lado o de otro Da igual de dónde Efectivamente No paran de salir No es que Estén dando vueltas Ni nada Sino que no No paran En fin Sigamos pues Para el camino Que tenemos que Tomar Hola amigo Vale este sí que nos interesa Matarlo Porque este puede darnos Un poco de problemas Más adelante O tampoco demasiado En realidad No estoy por cien obligatorio Pero Coño Hostia no Vale Muerto Puñetera neurotoxina No es que estemos A uno de vida Simplemente La neurotoxina Que te tiran Los bichos esos Cuando saltan Te hace ver Que tienes Uno de vida Pero no es así Muerto Otra vez lo mismo Joder Que Pesaos estáis Oye De verdad Al final le he dicho No me los voy a cargar Y me los estoy cargando A todos Me hace ilusión Cargármelos O que No sé Vale Y tú Tú sí Tú mueres Por mis santas narices Yo estos bichos No los dejo vivo Ni loco No lo habías muerto Ya tú Pero Yo lo alucino Con estos putos bichos Lo que aguanta Macho Pues nada No sé con cuánta vida Estoy ahora mismo Porque Y siguen saliendo Vale Los que yo quiero cargarme Son estos bichos De aquí Vale Perfecto Que salgáis vosotros Ya me importa Ah que siguen saliendo También los bichicos De los otros Tócate los cojones En fin Ay Ahora Pues da igual Lo mejor Ignorar Tenía que haberlo hecho Desde el principio Lo de ignorarlos Porque ya habéis visto Que me ha costado Un montón De balas de la escopeta De hecho Ya no tengo balas De la escopeta Más que un par Tenía que haberlos Generado completamente Pero es que Pensar que esos bichos Están por ahí rondando Me refiero a los chiquitines Los otros me dan un poco de igual Sinceramente Bueno Munición de la escopeta Perfecto Ah y siguen Y estos también reaparecen Vaya por dios Yo pensaba que no reaparecían Pero sí Ya veo que sí Bueno Ala Disfrútalo eh Ala Lo paséis bien Volando por los aires Ahí podíamos llegar De alguna De alguna forma Seguro que llegamos saltando Voy a guardar la partida Por si acaso Guardar Uff 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 Sí bueno Llegábamos de sobra Lo que pasa es que Me ha agobiado yo Me ha agobiado A ver Por ahí Coño Por culo Dar estos bichos Por culo En fin Sigamos Oigo más Aquí estáis ¿Dónde está mi amigo? Ah está ahí arriba Vale ¿Alguno más que viene por ahí? Gracias hombre Gracias 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 Bueno se lo dice a ellos No a mí Coño Me caigo ¿Qué haces haciendo parkour Por ahí saltando? En fin Lo mejor meterse dentro Porque no No sé si van a parar de salir También esos Pero bueno Sí parece que sí A ver Vida a tope Vamos a coger una Cuchilla de estas Que si no las dan Es por algo ¿Veis? A lo que me refiero ¿Qué te ponen estas cuchillas? ¿En serio? ¿En serio? Tienes que venir A darme Por culo Muerto Uy la virgen Este ¿Sabes qué te digo? Te voy a matar No Ven aquí La mesa no la puedo coger Ahí está No da igual Te digo Lo iba a matar con la mesa Por venganza pura Coño No se han pintado Ahora se han pintado Vale Esto por ahí Perfecto Aunque Coger un zombie Y ponerlo en llama No es la mejor idea ¿No? Había un chiste No sé si era una película De algún juego Que Mira Con radiador Lo voy a matar O sea Que es peor Que un zombie Y un zombie En llama Pero sí Muérete ya Por favor Otra cuchilla Pensaba que no quedaban más Pero sí Menos mal Menos mal Perfecto ¿Más zombies? ¿Más? ¿No? ¿No? Menos mal Venga ¡Hala! ¡Sigamos! Ya vamos ahora mismo A unos 29 minutos Un poquito más Un poquito más Es que me hubiese gustado Acabar la zona de Rivelholm En esta parte Tampoco es muy larga Uy 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 Me quedo con el chai Joder No es una zona muy larga Pero Me gusta bastante La verdad A ver ¿Puedo subir? Gracias ¡Mobre! ¿Cómo nos va vosotros? Estoy comiendo aquí Una de daño La tontería de querer Dispararles con esta pistola Que hace una mierdilla De daño realmente Aquí había algo Esto nos lleva A Ahí Y que viene un enemigo corriendo Como si no hubiera un mañana ¿Verdad? A la tona por culo A mí no me vengas corriendo Con esas, eh Salta, salta Salta, salta Mira, mira Bueno Pesados que son En fin Por aquí había algo Por otro lado A ver Hemos bajado Por aquí Por aquí abajo Opa No, quería cambiar de arma Vale, perfecto Uy, estoy oyendo algo por ahí Me parece What the fuck Ah, amigo Esta puerta la hemos abierto Que antes estaba cerrada Esto es Ahora si fuésemos para allá Cargaría de nuevo la zona Vale Pues ya estamos De vuelta En una zona anterior Más o menos Pero desde otro punto de vista En este caso Desde arriba Con estas Con las cuchillas ¿Puedo matar a los que saltan? No recuerdo yo Haberla usado Con los que saltan No sé O sea, supongo que sí Pero vamos A ver como se mueve más rápido Es un poco más complicado Atinarles a esos Aquí había algo Esto me recuerda Casi más a Cry of Fear Que a Que a Half-Life Pero en fin Ahí hay otro de los gordotes De hecho esa es la zona Por la que hemos estado antes O la Creo que es No sé, ahora mismo Estoy un poco desorientado Aunque se puede ir por ahí Se puede Aunque no recuerdo Que fuese por ahí Pero creo que se Igual sí que es por ahí Ahora vamos a dejar eso ahí Porque si Si llevo la La cuchilla No puedo correr No me deja Pues sí Tiene pinta de que es por ahí Pues nada Aprovechemos a ver Si podemos Usar la cuchilla Para cargarnos a Este Sí, pero Le hace daño Pero no le mata Mis dos últimas balas Y casi también Mis últimas balas Con esto ¡Uepa! ¿Qué haces? He bugueado He muerto Ahí, en serio Me ha dado Perfecto Sigamos pues Por arriba Sigamos pues Tiene que estar ya Muy cerca La zona del cementerio Si mal no recuerdo Es donde nos vamos a encontrar Con Grigori Tiene que estar muy cerca Me está dando un montón De balas de este arma Cuando realmente Contra los zombies Lo que mejor va Siempre es la pistola O sea No es lo que mejor vaya Pero Pero sí Es una de las cosas más Sencillitas Mira ahí está Grigori Pues bueno Lo vamos a Paro el juego Porque ahora se va a poner a hablar Y puesto que llevamos ya 32 minuticos La zona que viene A continuación Estaremos un rato con Grigori Así que mejor dejarlo todo Del tirón Para estar tranquilamente A solas con él En Rey Con este Fanático Díganos Vamos a llamarlo así En fin Espero que os haya gustado Gracias por haberlo visto No hemos avanzado mucho en la historia Por decir que no hemos avanzado en nada Pero la zona de Rebejón Es bastante grande Y toca Bueno No es muy grande No tanto como la de la lancha Sin duda alguna Pero sí que Cuesta un poquito abrirse Camino a través de los zombies Lo dicho Mañana más Gracias por haberlo visto Sé felices Y nos vemos Gracias por ver el video